Vendedores manifiestan que existe una baja en la venta de productos para el juego de carnaval en comparación con años anteriores. No hay como uno arriesgarse, atraer mucho porque uno queda endeudado. Sobra y eso se guarda todo el año. Estamos con un poquito, pero no está como para antes. Hay unos cuatro años atrás que ya no se hace, no es como antes. Maruja Abril, comerciante del mercado 10 de agosto, manifiesta que esta disminución en la venta de productos para el juego de carnaval se deben a varios factores, como la concientización de la gente, así como la difícil situación económica que atraviesa el país. Y claro que antes era muy bueno el carnaval, se vendía bastante. Ahorita estamos peseteando. Primeramente ya no hay juego, por lo que la gente está civilizada, hace mucha economía también, que en este momento estamos tan mal. Yo cogía bastantísimo antes, pero ahorita no se debe colocar poquedad, porque no hay salida. Los comerciantes esperan que conforme se acerca la fecha para el juego del carnaval, las ventas sigan incrementando y que además el estado del clima también favorezca para no disminuir las ventas. La expectativa es que se componga y que haya juego, que en paz la temporada también, que no se daña. Sabe que ahorita a veces llueve, a veces hace sol y por las regulas en casa va a llueve, la gente ya no suele, ya no juega.